¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error. Y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com Israel Casa Integral Recibe diariamente notificaciones de nuestra página El Devocional Diario Cápsula de Vida con Camilo Alfaro El programa Noti Maná Estudio Bíblico Maná Una producción de Israel Casa Integral Chalón para sus vidas, somos los pastores Roberto Y Pili Alfaro Chalón, chalón Un abrazo cordial para ustedes Hoy vamos a estar en un tema apasionante Apasionante de manera especial Estamos en el módulo 16, Pastor Alfaro El tiempo de Yeshua Hamashia con nosotros La segunda venida de Yeshua Vamos a estar hablando acerca de esa venida de Yeshua Y vamos a localizarnos exactamente en esa restauración Cuando Yeshua venga, va a venir por los gentiles, por Israel, por mí, por ti, por quien va a venir Por las ovejas perdidas de la casa de Israel Hagámosle una auditoría, papel y lápiz y un espíritu enseñable Apasionante, ¿verdad? Apasionante Invitados cordialmente En el estudio bíblico devocional Acompáñanos en la enseñanza de hoy Mis amados hermanos Bienvenidos a este tiempo especial De congreso El Uleja Somos los pastores Roberto Y Pili Alfaro Un saludo especial para ustedes Un abrazo cordial Aquí estamos en Israel Casi integral Transmitiendo para sus vidas En este maravilloso día del congreso El Uleja Un tiempo realmente extraordinario Ha sido una jornada maravillosa Palabra, bendición El favor de nuestro amado Hashem Bendiciendo a cada hogar A cada familia A cada ministerio Quiero tomar un minuto para saludar a nuestro hermano Andrés Vergara Muchísimas gracias hermano Por la iniciativa que ha tenido el Padre a través tuyo De trebaer Este tiempo maravilloso de Lulejad Para el cierre precisamente de estas altas convocatorias De John Terúa El tiempo maravilloso de Yom Kippur Y este cierre glorioso que vamos a tener En el tiempo de Sukkot Las enramadas Así es que para ustedes En la ciudad de Santiago de Chile Para ustedes muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos y cada uno de los participantes Pastores Los Roelos More Las Morales Las hermanas Especialmente quiero felicitar a cada mujer Que participó en Congreso Lulejal Porque la palabra es para todos Y también Muchísimas Pero muchísimas gracias A mi amada hermana Carolina Abrigo Que fue nuestra presentadora Durante toda la jornada Con su palabra Con su presentación Todos En Ejad Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por permitirnos participar De este maravilloso Encontencimiento Realmente Lo que hacemos todos Es armar un rompecabezas Para la enseñanza Y cada uno aporta Lo que el Padre Celestial Tiene Para darle A cada uno de nosotros Y cada uno complementa La palabra De Hachén De acuerdo al propósito Para el cual fue establecido Así que los Animamos a seguir adelante Hoy Queremos Introducirlos con ustedes En un tema Apasionante En este cierre Realmente Ya de la jornada De Congreso Lulejal Quiero también Dejar una nota En el corazón De todos Cuando desarrollamos Una actividad Tan interesante Como esta En que cada ministro Comparte la palabra Cada devocional Debemos siempre recordar Que los primeros En recibir esa palabra Son aquellos que tal vez Hoy A lo largo de estos días Por primera vez Escucharon Esta enseñanza Por primera vez Escucharon Del amor de Hachén Por primera vez Escucharon Y encontraron Respuestas A la importancia De Bayiklar Levítico 23 Las convocatorias La importancia De la Torah De nuestra Kadosh Torah La importancia Del día maravilloso De Shabbat La importancia De estos días Repito De fin de año Como John Teru A John Kippur Y Sukkot Es la primera vez Así es que Para todos ustedes Que por primera vez Participan Bienvenidos A la familia De la Casa De Israel Somos ese pueblo Escogido Somos ese pueblo Llamado Y hoy tenemos Una identidad Todo Latinoamérica Todo América Hispanoamérica Una identidad Absolutamente establecida En nuestra Kadosh Torah Bienvenidos Claro que sí Y para los que están llegando Tal vez el nombre Elul Cuando llegaron Dijeron Nunca hemos escuchado De eso Todos llegamos De esa manera No habíamos escuchado Un mes tan Profundamente importante Importantísimo Que es El El lema De ese mes El rey Está en el campo Y a veces Cuando hacemos Una auditoría De esta enseñanza Tan poderosa Nos encontramos Con que La gente Dice No nadie sabe El día Ni la hora En que En que Yeshua Volverá No sabemos El día Ni la hora Pero sí sabemos La fiesta La convocatoria La Moedín En la cual Machía Volverá Y ahí Es donde Nos tenemos Que centrar A hacerle auditoría A esas enseñanzas Bíblicas Que hemos escuchado Por mucho tiempo Y encontrar El sentido De nuestra vida Que es La segunda Venida De Yeshua Es decir Que a la luz De la Torah Y estudiando Escudriñando Y haciendo auditoría A la palabra Sí sabemos Claro El tiempo Claro La Moedín La convocatoria Y eso es lo que Vamos a compartir En este En este En este momento Amén Vamos a hablar De la segunda Gloriosa Venida De nuestro Armado Yeshua Como el Coengador Claro Ya no volverá Él como El cordero Inmulado Ya no volverá A ver Ese sacrificio En la cruz Ya eso Eso no volverá A suceder Una vez y para siempre Murió Y una vez y para siempre Resucitó Amén Entonces hoy Enfoquémonos En esa venida De Yeshua Como el Coengador Alguna vez Habías escuchado Que Yeshua Va a volver Como el Coengador Y eso es Muy profundo En las escrituras ¿Cuál sería Tu respuesta Si alguien Te preguntara Por qué y para qué Murió Yeshua En el madero Que contestarías Tú Mucha gente Dice Bueno murió Por el pecado Y se quedó ahí En el espacio De la eternidad Se quedaron En el pecado Que es una De las Características Por las cuales Nuestro machía Murió En la cruz Pero si te digo Que Yeshua Murió Para reunir A las doce tribus De Israel ¿Qué piensas? Cambia todo ¿No verdad? O sea Ya ahí Estoy diciéndote Un error ¿Cómo así? Que murió Por las doce tribus De Israel Bueno Vamos a hablar De reunir Las doce tribus De Israel De Had Sí Precisamente Pues a la luz De las escrituras La primera venida De Yeshua Tuvo como fin Reunificar Al pueblo De Adonai El fin Era Que Yeshua Estableció Y dijo Yo he venido Por las ovejas perdidas De la casa de Israel Y todos Como que Qué interesante Pero interesante Pero discutible ¿Cierto? Y no nos Pasmamos No nos hicimos Una auditoría No nos detuvimos Hacerle una auditoría A esas palabras Que el mismo Machía decía Yo he venido Por las ovejas perdidas De la casa De Israel Entonces El motivo De su muerte Lo vamos a Aclarar Completamente En todo su esplendor Porque nos quedamos Con la décima parte De su venida Y perdimos El 90% De su venida Entonces Entendamos El propósito De la primera venida De Machías Nos ayuda A comprender No solamente Que Adonai Envió Un mensajero Profético A nuestras vidas Sino también Que en la segunda venida De Yeshúa Los eventos Los antecedentes La profecía Del regreso Del león De la tribu De juda Estaba hasta En necesidades De la Tanakh ¿Verdad? Hay una enseñanza Que hicimos De las 300 profecías En la Tanakh Del nacimiento De Yeshúa Se cumplieron 61 profecías Y el resto Tiene que ver Con la resurrección De Yeshúa Y el otro por ciento Tiene que ver Con la segunda Venida De Yeshúa O sea Que imagínense La Tanakh Llena de profecía Bíblica Apuntando A los tres Acontecimientos Bíblicos Más importantes De la humanidad Muy bien Vamos a ir Al libro De Juan Temos comienzo En esta lectura Por favor Todos con su Biblia Por favor Todos con su Biblia Vamos a la lectura Papel y lápiz Un espíritu Enseñable Que el Rúa Ministre a sus corazones Y a cada uno De nosotros Por favor Acompáñenme Al libro de Juan Evangelio de Juan En el capítulo 11 Y vamos a tomar Una porción A partir del Verso 49 A la letra Esta palabra Nos dice Entonces Caifás Uno de ellos Sumo sacerdote Aquel año Les dijo Vosotros no sabéis Nada Ni pensáis Que nos conviene Que un hombre Muera por el pueblo Y no que De Y no que Toda nación Perezca Toda la nación Perezca Esto no lo dijo Por sí mismo Sino que Como era El sumo sacerdote En aquel año Profetizó Que Yeshua Había de morir Por la nación Y no solamente Por la nación Sino también Para congregar En uno A los hijos Para congregar En unidad En Ejad A los hijos De Elohim Que estaban Dispersos Que lo dice Amén La palabra Estaban dispersos Así que Desde aquel día Acordaron Matarle Por favor Subraye Esta expresión En la parte V del texto En el verso 52 Caifás Era el sumo sacerdote Que Entendía Perfectamente Déjame decirte Él era El Cohengador En el templo Y estaba Frente a Yeshúa Que viene En el oficio En la primera Avenida Vino en su oficio De cordero Inmolado Entonces Yeshúa No podía Tomar Y usurpar El territorio De Caifás Porque había Coengador En ese momento Hay particularidades Muy importantes Del estudio Del templo Que nos dejan Connotaciones Bastante Importantes Cuando estudiamos El templo Nos damos cuenta Que no podía Haber usurpación Yeshúa No podía Usurpar El territorio De Caifás Sin embargo Yeshúa Era Era Es Y será ¿Verdad? Sé que es en la hierba Marchillo Es en la flor Pero la palabra Adonai Permanece Para siempre Era nuestro Cohengador Desde antes De la eternidad Pero en su oficio En su primera Avenida Fue el Cordero Inmolado Entonces Vemos que Caifás Entiende Que la muerte De Yeshúa Se entiende Perfectamente En la cita Bíblica Que era Por dos Naciones Era la casa De Israel La casa De Judá Y la casa De Efraín Está Establecido Perfectamente En la misma Escritura Que fue Así Como Adonai Estableció La muerte De Yeshúa Ahora Cuando nosotros Nos encontramos Frente a esta palabra Profética Afirmar Que Yeshúa Murió Para quitar El pecado Del mundo Es una verdad O es una mentira Es una completa Verdad Es un O sea Esa es la afirmación De la fe Del creyente Yeshúa Murió Para quitar El pecado Pero No todo Es toda La verdad Es una verdad Con mayor profundidad Que se quedó La verdad ¿Cuál verdad? Ahora Es interesante Porque en el estudio Del derecho En el contexto Del derecho Existen diferentes Conceptos De la verdad Hay una verdad Verdadera Hay una verdad Aparente Hay una verdad Supuesta Pero la verdad Verdad El emet Dice la palabra En Juan 8 32 Repito Conoceréis La verdad El emet Y entonces Seréis libres Libres ¿Libres de qué? Libres de esta atadura Religiosa Libres de una Atadura teológica Libres de una Atadura cultural Libres de una Cultura tradicional Por generaciones Y necesitamos Enfocarnos En ese emet Entonces Acompáñenos Por favor Al libro de Mateo En el capítulo 15 Vamos a leer Desde el verso 21 Para comprender El contexto Hasta el verso 24 Saliendo Yeshúa de allí Se fue a la región De Tiro y Sidón Y he aquí Que una mujer cananea Que había sido Que había salido De aquella región Clamaba diciendo Señor Señor Hijo de David Ten misericordia De mí De mí Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio Pero Yeshúa No le Respondió Palabra Entonces Acercándose Sus discípulos Le rogaron Diciendo Despídela Pues Da voces Tras nosotros Y Yeshúa Respondió No No soy enviado Sino A las ovejas Perdidas De la casa De Israel La misión Estaba clara Ella vino Y se postró Ante él Diciendo Adón Socorreme Y respondió Él Y dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Y ella dijo Si Adón Pero aún Los perrillos Comen de las migajas Que caen De la mesa De sus amos Entonces Respondiendo Yeshúa Dijo Oh mujer Grande De esto Fe Hágase contigo Como quieres Y su hija Fue sanada Después De aquella Hora Tremenda palabra La que nos da El señor Aquí Él respondió Y dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Clarito La misión Que nuestro Machía Nos da Hay alguna otra Cita Pastora Donde Machía Afirma su misión Con mucho gusto Vamos al libro De Mateo Diez Del cinco Al siete Y vamos a leer Estos dos versículos Bíblicos Haciéndole una auditoría Para donde Nos está enfocando Y a Quien es Enviosa No solo Yeshúa Estaba enfocado En su identidad En su misión Sino que quería Enfocar a los discípulos En su misión Y en su identidad A estos doce Estoy en el libro De Mateo Capítulo diez Y vamos a tomar Versos cinco Al siete A estos doce Envió Yeshúa Y les dijo Dándoles instrucciones Diciendo Por camino De gentiles No vayáis Y en ciudades Samaritanos No entréis Sino Id antes A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y yendo Predicad Diciendo El reino De los cielos Se ha acercado Dígalo con nosotros Por favor El reino De Yeshúa Se ha acercado Se ha acercado Sanad enfermos Limpiad leprosos Resucitad muertos Echad fuera demonios De gracia recibiste Y dad de gracia No os proveáis De oro Ni plata Ni cobre En vuestros cintos Ni alforja Para el camino Ni de dos túnicas Ni de calzado Ni de bordón Porque el obrero Es digno De su alimento Fian que cuando entramos A esta parte profética Y empezamos a ver Que no solo murió Por el pecado Sino que murió Por la reunificación De las doce tribus De Israel Entonces tenemos Que hacernos una pregunta Y puede que en este momento Tú estés por primera vez Escuchando este mensaje Y digas ¿Cuáles tribus? ¿De dónde están hablando? ¿De quiénes están hablando? Pues bien Ahí es donde tienes Que hacerle una auditoría E ir a buscar En el texto bíblico ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué Machuía viene Por unas ovejas Que se perdieron En el redil? Que esas diez tribus Se perdieron En el redil Y hoy estamos En plena restauración Yeshua Fue enviado De acuerdo A sus propias palabras Para reunir Las tribus perdidas De la casa de Israel No encontramos Ninguna evidencia En las escrituras De Yeshua Buscando a los gentiles Aquí no encuentras Una sola evidencia En el Brijadachá En el Nuevo Testamento Donde Yeshua Dice Yo vengo Por los gentiles No hay una sola Evidencia Sobre eso En aquel tiempo Y en general El lenguaje bíblico Las palabras Perros O perrillos Que acaba de leer El pastor Era aplicada A los gentiles Y Yeshua Dice Yo no fui enviado A los gentiles Yo fui enviado Para recoger El rebaño De las doce tribus De Israel Nunca olvidemos Que la palabra Gentil De acuerdo a la concordancia Hebrea Quiere decir Pagano De nosotros Nos enseñaron En el argor evangélico En el argor popular De las enseñanzas Teológicas Somos gentiles ¿Saben que nos estaban diciendo? Somos paganos Y para nosotros Los paganos No hay La evidencia bíblica De que Yeshua Habiese venido Para los paganos Pero los paganos Aquellos que escuchan El mensaje Del evangelio La gracia Le da el permiso Para entrar Por eso le dice a la mujer Tu fe Te ha sanado Importantísimo Y en este congreso Quiero que definamos También Un pequeño paréntesis Para tener tres palabras Mis amados hermanos En sus corazones La fe La emuná Y el vitajón La fe Esa certeza La emuná Esa Esa Fortaleza En nuestros corazones Pero ese vitajón Que es la confianza En quien estamos Nosotros confiados En Yeshua Hamashia De hecho De hecho Algo sumamente importante En la auditoría Que estamos haciendo En la enseñanza De hoy Es Hagámonos Preguntas Contundentes ¿Dónde aparece La palabra De Adonai Las diez trios? Entonces Es algo Que es muy importante Resaltar Es que Se nos ha dado Más A leer El Nuevo Testamento O el brinjadacha Como decimos Y Se nos ha olvidado Leer La historia Del antiguo Medio Oriente Que es Lo que La base De una raíz Profunda Y ahí Entonces Nos hemos perdido En la historia Entonces Las diez tribus Del norte Que se habían Dispersado Por el mundo Solamente Podían ser Redimidas De su pecado De acuerdo a la Torah Por un hermano ¿Se acuerdan De la historia De Ruth Tan profundamente Profética? Yeshúa Nació Entre la tribu De Judá Precisamente Para cumplir Con el requisito Porque recordemos Que siempre Que la Torah Es eterna Solo Yeshúa El cordero De Adonai De la tribu De Judá Podía redimir O pagar Por el pecado Que sus hermanos Las diez tribus Habían cometido ¿Qué habían hecho? ¿Qué fue el pecado Que cometieron Las diez tribus En el antiguo Medio oyente? Haber abandonado La Torah Para unirse Al paganismo Correcto Entonces allí Se perdieron Entre las naciones Por eso Hoy en día Ni tú ni yo Sabemos Quién es Uno de las tribus De Israel Entonces Para quitar Ese problema Tan serio Porque hoy en día La gente dice No, yo ya me hice El examen De Adén Y yo soy De la tribu Fulana ¿Qué importa? Lo importante Es que hayas recibido A Yeshúa Y que hayas sido Injertado En Yeshúa Porque De nada No sirve Pertenecer A una tribu Si no hemos recibido La salvación En Yeshúa Jamachía Y perdimos La injersión Entonces La última pregunta De los discípulos A Yeshúa O sea Ya cuando Ya Yeshúa Iba a ser levantado Justo antes De esa ascensión Al cielo Fue precisamente Acerca de lo que Ellos entendían Muy bien Como el propósito De su venida Déjame decirte Para el tiempo Del judaísmo Del segundo templo Que es Llamado La época En que Yeshúa Estuvo en la tierra ¿Verdad? Los discípulos Los judíos La casa De los fariseos La casa De los ausseos Todos conocían El propósito De la venida De Yeshúa Ellos sabían ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque ellos Le hacen una pregunta A Yeshúa Contundente Eso es Libro de los hechos Justamente En el libro de los hechos En el capítulo 1 Y en el verso 6 Dice la palabra Entonces Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Adón ¿Restaurarás El reino A Israel En este tiempo? Esta pregunta Es contundente Ellos no le dijeron ¿Somos salvos? Ya no hay nada más Que hacer No Ellos sabían Que algo faltaba En el proceso De la venida De Yeshúa ¿Y qué les respondió? Y él les dice Nos toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre puso En su sola potestad Verso 8 Que es extraordinariamente Importante Pero Recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Ruach Y me seréis Testigos En Jerusalén En todo Judea En Samaria Y hasta En lo último De la tierra Amén Restaurar A Israel ¿Qué es restaurar A Israel? Pastores Restaurar A Israel Reunir De nuevo Las doce tribus De Israel Así que la respuesta De Yeshúa Nos lleva a entender El segundo concepto Más importante De su venida El derramamiento Del Ruach Aco Era necesario Que para los discípulos Estuvieran revestidos Del poder De lo alto Fueran a buscar Por el mundo A los esparcidos De Israel Sin el Ruach No podemos Encontrarnos Sin el Ruach Ellos no nos pueden Ver a nosotros Porque el sonido Del Ruach Los está Atrayendo Al Padre Entonces será Sumamente importante Que recibieran El poder Porque acuérdense En que la fiesta De Chabot ¿Verdad? Acuérdense Que es la entrega De las diez palabras En el monte De Sinaí Y lo que hemos llamado El Pentecostés En el Brin Jadacha Son los dos acontecimientos Más importantes En donde el Ruach Aco Se ha manifestado Para nosotros Esta es la razón Del orden secuencial De los lugares Donde debían ir ¿A dónde deberían ir? Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Ruach Aco De ese El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén O sea No se me van a quedar Aquí Metidos en una cueva Sino que van a ir A Judea A Samaria Hasta lo último De la tierra Y es importante Fíjate Leyendo este texto Con algo de Discernimiento Porque dice Testigos ¿Verdad? Y no son testigos De Jehová Por favor De paso Claro Esta palabra Testigos Es tremendamente Importante Y todos Creo que comprendemos A simple vista Lo que es un testigo Testigo es una persona Presencial Que da testimonio Que vio con sus ojos Que escuchó con sus oídos Que está presente En el lugar De un acontecimiento Y entonces Por eso la palabra Testigos aquí Tiene que ver Con que ustedes Han vivido Han experimentado En primera línea Todo lo que han visto Por lo tanto Ha llegado el momento De que a su vez Vayan hasta lo último De la tierra Lleven esta palabra Confirmen El poder de la palabra Viva, eficaz Y penetrante Y sean a su vez Transmisores De lo que está Por venir Porque el tiempo Entonces esa conexión De segundo A tercer nivel O de primero A tercero También puede ser O sin nivel A Torah ¿En qué momento ¿En qué momento conectas? Y conectamos Cuando la presencia El poder del Ruaj Kodesh Faltaba completar Esa parte Ahora Cuando tenemos Esta conexión Con el Ruaj Kodesh Entonces Ahora nuestra vida Tiene un impulso Tiene una Una intención Y es que Seremos conocedores De primera línea De la palabra Pero más que ser conocedores Ahora seremos Los que llevaremos Esa palabra Hasta lo último De la tierra Por eso Preparémonos hermanos Preparémonos Para llevar esa palabra Una palabra Siempre de vida Una palabra No en otro tiempo Salvación Salvación Si por supuesto La salvación Pero la salvación Tiene un más allá Que la salvación Tenemos mucho más Que dar Mucho más Que aprender Mucho más Que compartir Definitivamente Otro punto De la auditoría Es ¿Por qué Necesitaban Del Ruaj Kodesh? ¿Por qué No podían ir A predicar El Evangelio Ya Arrancar Y decir Estamos listos? Porque el Ruaj Kodesh Es el que convence De pecado Justicia Y de juicio Entonces De la palabra Sale De nuestras bocas En enseñanza profética Pero Quien hace Quien Quien convence De pecado De justicia Y de juicio Es el Ruaj Kodesh Ellos necesitaban Ser investidos Del Ruaj Kodesh Tú y yo Necesitamos ser investidos Del Ruaj Kodesh Para poder Dar ese Evangelio Completo Y total Que se necesita Entonces Vamos a ver Que A lo largo De la historia Vamos a llegar A nuestro apóstol Pablo Que ha sido Tan mal interpretado En profecía bíblica Pablo confirmó La reunificación De las doce tribus De Israel Y ahora Por la esperanza De la promesa Que hizo Adonai A nuestros padres Soy llamado A juicio Promesa Cuyo cumplimiento Esperan Que van Al alcanzar Nuestras doce tribus Sirviendo Constantemente Adonai De día Y de noche Por esta esperanza Oh rey Agripa Soy acusado Por los judíos Que se juzga Entre nosotros Cosa increíble Que Adonai Resucitó De los muertos O sea Era un juzgamiento Que había Para esa época Y Pablo dice La gran comisión Es reunificar A las doce tribus De Israel Ahora ¿Cuál era la promesa Hecha a los padres? ¿Cuál fue la promesa Que se le hizo A los padres De Israel? ¿A quiénes son Los padres de Israel? Abraham Isaac Y Jacob A ellos Se les hicieron Promesas eternas De la reunificación De Israel ¿Quiénes esperaban El cumplimiento De la promesa? Las doce tribus Por supuesto Amén ¿Por qué Pablo Se refiere a la resurrección En esta respuesta? ¿Por qué Pablo Habla De la resurrección Y toca El punto De la resurrección Porque Pablo Conocía Como los demás discípulos Y los judíos De ese tiempo En general La profecía De Ezequiel 37 Del Tanakh De las promesas Del Tanakh Por favor Siempre tengan presente Que tanto Pablo Como los discípulos Como Mashia Propiamente Enseñaban Y su enseñanza Y su enseñanza Era la Torah Y su enseñanza Era el Tanakh Su enseñanza Tenía que estar Fundamentada Como dijo Yeshua De lo que escribió Moshe De mí Entonces En esto Ustedes pueden creer Porque ya Moshe Habló Y escribió Justamente De mí Entonces Pablo El apóstol ¿De qué está Hablando aquí? Nos está hablando Precisamente De una promesa En el libro De Ezequiel En el capítulo 37 Que conocemos Todos Respecto al valle De los huesos secos Y allí Es donde sabe Que las tribus Dispersas Entre las naciones Entre el pueblo gentil Entre el pueblo pagano Entonces Estas tribus Ahora Se encuentran En una condición De Vamos a decirlo De alto riesgo Frente a una contaminación Una contaminación Una asimilación De estos pueblos Porque ahora Probablemente Pasen Sin Conocimiento Ni cercanía De la Torah Es decir Que están Realmente Comillas Muertos Recordemos En la semana Del Congreso Lul Cuando me correspondió En una de las semanas El privilegio De compartir Uno de los devocionales Compartí justamente Sobre el libro De Reyes Y dejé tarea La pastora Pili sabe Nosotros siempre Dejamos tarea Y compartí justo En el capítulo Segundo libro De Reyes En el capítulo 22 Si no estuviste En ese devocional Por favor Véanlo O hagan nuevamente La tarea Lean por favor Segundo libro De Reyes Capítulo 22 Donde nos narra La historia Del rey Josías Rey Josías El rey de Judá A los ocho años Cuando empezó Su reinado Y cuando a los dieciocho años Envió a sus A sus asistentes Voy a decirlo En esta palabra Al templo El sacerdote El sumo sacerdote Le entrega A estos siervos El libro ¿Cuál libro? El libro De la Torah Que una vez Fue leído Inmediatamente Dice la palabra Que Josías Rasgó sus vestidos Porque encontró La Kadosh Torah Y a su vez Dijo Mis padres Durante su tiempo De reinado En Judá Ejercieron la labor Sin Torah Y al ejercer La labor El servicio A la comunidad Y el pueblo Sin la Torah Fue un pueblo Totalmente perdido Un pueblo Totalmente sucumbido ¿En dónde? En los pecados En los deleites Del mundo En la fornicación Y particularmente En la idolatría Y si usted lee Este capítulo 22 de Reyes Segundo de Reyes Va a notar Como ahora Este rey Al reencontrar El libro Y al encontrar Su identidad En Machía Entonces Inmediatamente Da un comienzo Maravilloso De retirar Todo pecado Toda maldición Generacional Toda Toda Tragresión Toda iniquidad Y ante todo Que me impresionó Mucho al leerlo En el texto Dice Que se retirara La prostitución De los templos Es impresionante Es decir Aquela palabra Prostitución Tiene mucho sentido Pero ¿Por qué sucede esto? Porque Como decimos Dice la palabra Apartados de Machía Nada podemos hacer Y entonces En esa En esa Emblema De trabajo Y en ese Recorrido De la muerte De la venida De la resurrección De Yeshua Pedro nos da Un acontecimiento Poderoso El apóstol Pedro Vuelve Y da A las Doce Trigos De Israel Y dice Definitivamente Nosotros recibimos La visión Completa Y la entendimos Primera de Pedro Uno Uno Si correcto Muy bien Aquí Pedro Hace su saludo Y nos dice Pedro Apóstol de Machía A los Expartriados De la dispersión En Ponto En Galicia Capadocia Asia Y Bitinia Elegido Según la presencia De Adonai El Padre En santificación Del Ruach Para obedecer Y ser Rociados Por la sangre De Machía Gracia Y paz O sean Multiplicados Pedro entiende Perfectamente Que la predicación Va dirigida Única Y exclusivamente A las 12 tribus De Israel Que han sido Que están Esparcidos Dispersos ¿Verdad? Y los dice Donde están Y cuando usted Ve historia Bíblica Y empieza A hacerle un recorrido Usted se va a dar cuenta Galacia Capadonia Asia Y Bitinia Todos estos sitios Fueron donde estaban Las 10 tribus En dispersación Ahora Déjame llegarte allí Porque vas a ver Que este tema Te va a llevar A una poderosa Reflexión bíblica ¿Quiénes son los Despatriados De la dispersión? La palabra Esparcidos ¿Verdad? En la concordancia En el griego Toma una concordancia Bíblica 1290 Números 1290 Que significa Diaspora O diáspora israelita Entre las naciones Cuando fueron elegidos Desde el comienzo Desde que fueron elegidos Se llamaban Pueblo de Adonai Cuando vino La división De las dos tribus Las dos casas Se les llamó La casa de Judá Y la casa de Efraín Otros dicen La casa de Judá O la casa de Israel Pero La pregunta Que nos vamos a hacer Es ¿Fue el pueblo De Adonai Elegido? Absolutamente ¿Cuándo? Desde el comienzo Desde que Adonai Llamó Abraham Empezó El proceso De la elección Y eligió A un pueblo Y ahora Mediante La santificación ¿Verdad? ¿Qué es la santificación? Cuando tú vas Y entiendes El sacrificio De la muerte De Yeshua Y entiendes Que ¿Por qué fue Que murió Él? ¿Verdad? Y reconoces Te arrepientes Vuelves al Padre Celestial Haces una Techoa En tu vida Y vuelves Al Padre Celestial Allí viene Un proceso De conversión Es como Un proceso De regeneración Pero ¿Cuándo comienza Tu proceso De santificación? Cuando vas A una Tevilá Cuando vas Al bautismo Cuando te sumerges Y te sumerges Entendiendo La muerte De Yeshua Y la resurrección De Yeshua Entonces Ahí es donde Viene un proceso Porque empiezas A entender Y cuando la gente Llega a este momento Dice Es que yo no Yo no Yo no soy Perfecto No es que Adonai No te llamó A ser perfecto No es que yo no puedo Cumplir los mandamientos Adonai no te mandó A cumplir los mandamientos Adonai te mandó A obedecer Eso es diferente Y obedecer Aquí significa Sin cuestionar Claro Porque Obedecer Cuestionando Obedecer A la fuerza Obedecer De mala manera Este no La obediencia Dijo el pueblo De Israel En el monte Del Sinaí Dijo Haremos Y desobedeceremos Parece Porque Que versión Esa es la versión La versión Haremos Y obedeceremos La versión Y obedecer Aquí significa Sin cuestionamiento Hay muchas cosas Que cuando venimos A Torah A algunos Nos parece No nos parece Nos gusta No nos gusta No, no, no No se trata De pareceres No se trata De gustos No se trata De opinión No se trata De cómo te sientes Se trata De la palabra Definitivamente Y la palabra Es la palabra Escrito está Y así Conforme a ella Así caminamos Definitivamente A ver pastores Esta palabra ¿A dónde me puede llevar? ¿Qué bendición Podemos ver A través de la venida De Yeshua? Vamos a ir Al libro de Apocalipsis A ver La llegada De Yeshua ¿Verdad? En qué convocatoria Y quiénes van a estar Apocalipsis Que es Hidgalud En el hebreo 7 13 Al 14 Vamos a leerla Atentamente Les parece Si abren sus Biblias Y leen con nosotros Esta maravillosa cita Para que te veas allí Un día estaremos Allí Frente a él ¿Cómo estarás? ¿Cómo estarás vestido? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué harás? Esas son preguntas Contundentes Vestidos de ropa blanca Dice este título Del libro de Apocalipsis Capítulo 7 Vamos a tomar el verso 13 Entonces Uno de los ancianos Habló Diciéndome Estos que están vestidos De ropas blancas ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije Señor Tú lo sabes Y él me dijo Estos son Los que han salido De la gran tribulación Y han lavado Sus ropas Y las han emblanquecido En la sangre Del cordero ¿El 13 y 14? Sí señora Fíjense Algo sumamente importante Tienen Tienen Ropas blancas Tienen palmas En sus manos Y claman a vos Diciendo La salvación Pertenece A nuestro Adonai Que está sentado En el trono Y al cordero ¿Por qué sabemos Que la multitud Son el Israel Restaurado? O sea Las 12 Críos de Israel Restauradas Aquí está En este versículo Bíblico En vivo Y en directo Apocalipsis 7 1 Nos trae la respuesta Muy bien Libro de Apocalipsis Capítulo 7 Verso 1 Después de esto Vi A cuatro ángeles En pie Sobre los cuatro Ángulos de la tierra Que detenían Los cuatro vientos De la tierra Para que no soplace Viento alguno Sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Ajá Sí Vi también A otro ángel Que subía De donde sale El sol Y venía El sello Del Adonai Vivo Y clamó A gran voz A los cuatro ángeles A quienes se les había dado El poder De hacer daño A la tierra Y el mar Diciendo No hagas daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos sellado En sus frentes A los siervos De nuestro Elohim Y oí el número De los sellados 144 mil sellados De todas las tribus De los hijos De Israel Aquí no dice 144 mil sellados De los gentiles Dice Hasta que sellemos Al Israel Restaurado O sea que Tú y yo Vamos a tener Promesa Redentora En esta convocatoria Que estamos Hablando Tan especial De la segunda Veridad de Yeshua Que nada más Y nada menos Es el La La muevi De John Teru La promesa Que traen Los versículos 16 y 17 Es la promesa Que encontramos En Isaías 49 10 Vamos a leer Isaías 49 10 Y luego vamos a leer La 16 y 17 Y van a ver Que la promesa De la restauración De Israel El Israel Restaurado Eso que está pasando Ahora Ese comenzón Que tiene De escuchar Ese comenzón Que tienes De guardar Ese comenzón Que tienes De saber De las fiestas Es porque Eres parte Del Israel Restaurado Y Adonai Te está llamando Maravilloso Amén Verso Capítulo 49 Y vamos a tomar El verso 10 Texto maravilloso Que siempre compartimos Dice la palabra 49 10 No tendrán Hambre Ni sed Ni el calor Ni el sol Los afligirá Porque El que tiene De ellos Misericordia Los guiará Y los conducirá A manantiales De aguas Y a ver Veamos ahora La promesa Que está en Apocalipsis Capítulo 16 Y verso 17 Dice Ya no tendrán Hambre Ni sed Y el sol No caerá Más sobre ellos Ni calor Alguno Porque el cordero Que está en Medio del trono Los pastoreará Y los guiará A fuentes De aguas De vida Y Adonai Enjuagará Toda lágrima De los ojos De ellos Amén Entonces Aquí viene La parte hermosa Adonai Nos guardará Somos el rey Israel Que está siendo Restaurado En este momento Pero a ver En profecía bíblica ¿Cómo será Esa restauración? Vamos a Apocalipsis 12 Verso 1 Apareció Dice el capítulo 12 Verso 1 En el cielo Una gran señal Una mujer Vestida del sol Con la luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona De doce estrellas Y estando en cinta Clamaba Con dolores de parto En la angustia Del alumbramiento También apareció Otra señal En el cielo Y aquí Un gran dragón Escarlata Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cabezas Siete diademas Y su cola Arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Y las arrojó Sobre la tierra Y el dragón Se apartó El dragón Se paró Frente a la mujer Que estaba Para dar a luz A fin de devorar A su hijo Tan pronto Como naciese Y ella dio a luz Un hijo varón Que regirá Con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo Fue arrebatado Para Elohim Y para su trono Miren que interesante El proceso De reunificación Final De Israel Comienza Según los versículos A la mitad Del tiempo Final O sea La tribulación ¿Verdad? Es decir Exactamente Antes del tiempo De la gran Tribulación Israel es restaurado Y en este momento Estamos viendo El Israel Restaurado Las doce tribus Más los creyentes Que digamos Que no eran De las tribus De Israel Pero creyeron En que Yeshua Era nuestro Elohim Y aceptaron La salvación Y entraron Injertados Como creyentes En Yeshua ¿Verdad? En el olivo En el santo olivo De Israel Esto hará Estremecer Con gozo Al mundo O sea El mundo En este momento Está viviendo En la plena Desarrollo De la restauración De Israel Será la voz De la novia Celebrando Con estuendo La llegada De su amado Como está En Jeremías Treinta y tres Uno ¿Verdad? Ha de oírse A un voz La voz De gozo Y alegría Voz De desposado Y voz De desposada Voz De los que digan Alabata Yeshua De los ejércitos Porque Yeshua Es bueno Porque para siempre Es su misericordia Y allí viene Todo el proceso De lo que estamos viviendo En este momento Y en la restauración Las doce tribus Redimidas Son llamadas Una virgen ¿Se acuerdan Cómo se debe presentar La esposa De Machía Sin mancha Y sin arruga Leamos un texto No lo vamos a leer Todo Usted léalo Por favor En casa Con su tiempo En el libro De Jeremías En el capítulo Treinta y uno En aquel En aquel tiempo Dice Adonai Halló gracia De nuevo Con la casa De nuevo Y con la casa De Judá No como el pacto Que hice con sus padres El día que le tomé Pero esto es El pacto que haré Con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Adonai Daré mi Torah En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré a ellos Por Elohim Y ellos me serán Por pueblo De nuevo ¿Cuál es el pueblo De Adonai? Israel Amén Y aquí yo hago Volver de la tierra Del norte Y los reuniré De los fines De la tierra Entre ellos Ciegos Y cojos La mujer que está Encinta Y la que dio a luz Juntamente En gran compañía Volverán acá Irán con lloro Más con misericordia Los haré volver Y los haré andar Junto a rollos De aguas Por camino derecho En el cual Tropezar No tropezarán Porque soy A Israel Padre Y Efraín Mi primogénito Amén Es la respuesta De Adonai El poderoso De Israel ¿Quieres venir A arrepentimiento Desde ahora? ¿O prefieres Espergar Y seguir Siendo una De las vírgenes Necias? ¿Qué es lo que Vas a decidir hoy En este día Tan importante? Entonces Las doce tribus Redimidas Son llamadas Vírgenes En el salmo Ciento cuarenta y siete Nos dice Que Adonai Recogerá Israel De nuevo Y edificará Jerusalén En el salmo En el salmo ciento Ciento cuarenta y siete Dos dice Adonai Edifica Jerusalén A los Se lo voy a Desterrados Se lo deletreo De Israel Recogerá Nos dice A los desterrados Gentiles Cuando Sion Se ha Redificado La segunda Venida De Jesú Mostrará La gloria Del Padre Amén Déjame llevarte Algo sumamente Importante Que creo Que va a ser Fundamental En tu vida Una Un área De las que Adonai Está hablando En este momento Es la reunificación Jesú Es el novio Israel Y la novia Jesú Vino para Reunificar A Israel Su novia Debe ser Cubierta Con vestiduras Blancas Por eso Es tan importante El perdón De pecados Por eso Es tan importante La ceremonia De Yom Kippur Debes devolver A la obediencia A la Torah Que es el contrato Matrimonial El convenio La que tú Vas con Adonai Las escrituras Nos advierten Que los mandamientos De la Torah Son la sombra De las cosas Futuras Son sombra De la venida Del Machía Por tanto Déjame llevarte A Colosenses Capítulo 2 Verso 16 Al 17 Dice la palabra Colosenses Capítulo 2 Versos 16 En adelante Dice Por tanto Nadie Os juzgue En comida O en bebida O en cuanto A los días De convocatoria Luna nueva Es decir El día de comienzo O días de reposo Rosh Hashanah El tiempo De Rosh Hodesh Todo aquel Dice Todo lo cual Es sombra De lo que Ha de venir Pero el cuerpo Es Machía Que va a volver Amén Celebrar La luna nueva Ros Hodesh Celebrar Shabbat Celebrar Las fiestas Celebrar Todas las convocatorias De Adonai Tener una comida De acocher No dice Es sombra De lo que pasó Sino sombra De lo que Ha de venir Amén Cuando leemos Esos versículos Con la auditoría Que merece Entonces ya no lo leemos Como que eso pasó Y eso ya no es para nosotros No, no, no La palabra dice Como sombra De lo que Ha de venir O sea La gloria futura El Shabbat Que nos habla Del milenio Con Jesús Las fiestas Del rojo Vez Que nos hablan De marcar El tiempo Con Machía ¿Verdad? Las fiestas De Adonai Que nos señalan El tiempo exacto De su cumplimiento Y de los eventos Relativos Al Machía Recuerde Yeshua Nació El primer día De la fiesta De este Sukkot Y murió El día De Pesá Resucitó El día De los primeros Frutos En Shabbat En Shabbat En Shabbat El Ruja Acode Fue derramado El día De Shabbat Pentecostés Yom Terúa O trompeta Nos habla Del día Final De la trompeta Yom Kippur El día Del juicio Del trono blanco Día maravilloso De expiación Y de perdón Al mundo Y a los tabernáculos Del día De las bodas Del cordero Son sombras De lo que Ha de venir ¿Dónde estarás tú En ese día? ¿Cuál será Tu vida espiritual? ¿Tienes oído Para oír? Hoy es un día Para oír ¿Es difícil para ti Aceptar esta enseñanza? Revisa la palabra Del eterno Busca la sustentación De la enseñanza Que te acabo de dar Habla Hazle una auditoría A la enseñanza Con las escrituras En la mano Te invito a aclamar Hoy Por Efraín Por las diez tribus Que están llegando Que se conviertan Que verdaderamente Vengan a la Torah Viviente En Yeshua Y Adonai Tendrá de ti Misericordia Amados No tengas temor De dar pasos Al frente Reconoce Que estamos siguiendo Doctrinas de hombres Y vuelve A los mandamientos Del eterno Vuelva A la Kadosh Torah Eso te devolverá La vida No temas A los hombres No temas A los juicios Que los hombres Hagan contra ti Israel es tu casa Vamos de regreso A Sion Vamos De regreso A la Kadosh Torah Ten un encuentro Verdadero Absoluto Y total Con tu machia De Israel Amén Él será tu Coengador Allí llegarás Al tribunal De la gracia De Adonai Y el sumo sacerdote El Coengador Tendrá misericordia De ti Porque Él Es nuestro Coengador Quiero dejar un cierre Entonces mis amados hermanos En el libro de Ezequiel El profeta Ezequiel En el capítulo 34 Y en el verso 11 Por favor Subraya este texto Márquelo en su Biblia Escríbalo en su corazón Porque es el cierre glorioso De esta enseñanza Jesúa Es el centro De nuestra vida Jesúa Es la Torah viviente Jesúa Es nuestro día De reposo Jesúa Nos dejó Una agenda Una agenda celestial Levítico Capítulo 23 Y nos estableció Cada una De las convocatorias Del año Para que tengamos Esa reunión Personal Íntima Con Él Y establezcamos Nuestra verdadera Identidad De enmachía Dice el texto De Ezequiel Capítulo 34 Verso 11 Léalo conmigo Dice Porque así Ha dicho Adonai Y aquí Yo mismo Iré a buscar Mis ovejas Y las Reconoceré Y las traeré Conmigo Y las traeré Y les daré Abrigo Y les daré Cuidado Y les daré Protección Y tendremos El maná Celestial Y tenemos La provisión La salud El gozo La alegría De ser Sus hijos La casa De Israel Jesúa Amashía Mis amados Probablemente Y debemos Dar gratitud Con nuestros corazones A todos aquellos Hermanos De la tribu De Judá A todo el pueblo Judío Que a lo largo De la historia Por más de 3000 años Han guardado Y han conservado Y han perseverado La palabra La Torá Ahora bien Cuando venimos A Torá No es un asunto De judaizarnos Como muchos Lo creen Venir a Torá Es reconocer A Jesúa Amashía Como la Torá Viviente Venir a Torá Es reconocer Que Él Vino Y murió Y resucitó Y nos ha dado Vida Juntamente Con Él Por lo tanto Mis amados Hermanos Estar en Torá Es recordar Siempre Que Jesúa Amashía Es el centro De nuestros Hogares De nuestros Corazones De cada uno Como persona Individual Bueno Amados hermanos Gracias por haber Estado con nosotros En nuestro estudio Bíblico Banda En el módulo 16 Estamos muy contentos Y muy agradecidos Por el tema Del día De hoy ¿Verdad? Hemos compartido Un tema Muy apasionante Ahora los invitamos A la última parte Del estudio Bíblico Maná Que viene La semana Entrante Que va a tratar Acerca De todo lo que es La resurrección De Jesúa Un punto Crucial En la vida De todo Creyente Papel y lápiz Para la semana Entrante Y un espíritu Enseñable En el módulo 16 Aprendiendo la palabra Amando la palabra Y Obedeciendo la palabra Y viviendo la palabra Chalón Estudio Bíblico Maná Modalidad en línea Este programa Está dirigido A personas Interesadas En el estudio Sistemático Plural Y con una Perspectiva Hebrea De la Torah De la Torah La Tanakh El Brit Hadashah El diplomado Está dividido En módulos Cada unidad Tiene una duración De 16 semanas Cada semana El alumno Tendrá que realizar Tareas y actividades Sobre el tema Para poder Acreditar La unidad A lo largo De cada módulo Al estudiante Se le asigna Un líder Para apoyar El crecimiento Del estudiante En su jornada De aprendizaje Acompáñanos En este viaje De escenario Profético Mundial No olvides Suscribirte En YouTube Israel Casa Integral